En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Banco Mundial analiza las oportunidades para las féminas de América Latina y el Caribe en temas de emprendimiento, mercado laboral, desarrollo digital y liderazgo. Y ahí está el tema de comercio, ¿no? Y las mujeres siguen enfrentando, yo diría que dos temas fundamentales. Uno sigue siendo el crédito, digo, la inserción financiera de las mujeres sigue siendo precaria. Y cuando van con un proyecto, con una startup, a un banco, a una, inclusive a los que son más innovadores, es mucho más difícil financiar un proyecto, una idea, asumir el riesgo cuando se trata de una mujer, ¿no? Y para comercio, pues tenés que tener financiamiento, ¿no? Y el otro tema muy importante que forma parte de la agenda más general de comercio es todo el tema de facilitación de comercio. Cuando los trámites son muy difíciles, cuando hay muchos problemas en las aduanas, cuando todo el tema del comercio transfronterismo, ¿verdad? Donde muchas mujeres participan, ¿no? Pero son comerciantes informales. Concluyen que se han avanzado en temas como el comercio digital y que es importante compartir las experiencias de las mujeres en espacios internacionales. La razón por la que yo estoy en los puestos en los que estoy es porque muchas mujeres pelearon por mis derechos antes, ¿verdad? Hay un esfuerzo individual, pero hay un movimiento colectivo, hay una lucha colectiva, ¿no? En esto. Entonces empiezo por decir eso, pero también es cierto que hay que trabajar con los nuevos coortes, ¿no? De las mujeres. Y por eso hay que trabajar mucho con las jóvenes, ¿no? En este tema digital. Nosotros estamos haciendo mucho, ya que me habías preguntado, en E-Trade, en comercio digital con las mujeres, ¿no? Y estamos poniendo a las mujeres a tener una voz en las discusiones internacionales, ¿no? Porque ellas tienen una experiencia y tal que es muy beneficiosa. Entonces yo creo que hay que ponerlas, no hablar por ellas, sino darles la oportunidad a las plataformas, los eventos, las conferencias, donde ellas expresen sus propias experiencias. Y como bien decís, tenemos que romper los esquemas, ¿no? Yo tengo mucha, la verdad, este es uno de los, tal vez, de los espacios sociales en los que yo creo que ha habido mucho avance, ¿verdad? Y yo creo que ese avance hay que decirlo, hay que contarlo, ¿verdad? Porque yo tuve más oportunidades que mi madre y mi hija ha tenido más oportunidades que muchas de mi generación. Y hay que decirlo, Felipe, por una razón, porque uno solo cambia la realidad si cree que se puede cambiar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.